Música Muy buenas chicos soy Mian y bienvenidos a un nuevo video de Pet Simulator X Hoy chicos va a suceder algo que tenía muchísimas ganas y que me hace mucha ilusión Y es que un suscriptor me ha escrito cuando estaba en otro juego que iba a grabar Y me ha dicho Mian tengo en Pet Simulator X la mascota nueva titánica La primera titánica que ha salido la de navidad que por cierto aquí veis al panita al lado mío Y me ha dicho Mian si quieres te la presto, la pruebas, la enseñas en vídeo y yo que sé Pues la vemos todos y la verdad es que se agradece un montón Así que chicos por fin voy a poder posarme sobre esta cosa gigante titánica Mirad el suscriptor, que guapo tío, de verdad es enorme Y la vamos a poder probar todavía, no me he subido ninguna, no la he probado, no la he tenido Ya sabéis que duró super poco y que luego estaba en la tienda Intenté comprarla de hecho no sé si habéis visto el vídeo Pero estuve sacando unas cuantas mascotas exclusivas como podéis ver por aquí Tengo los cofres, estos regalos extraños Y las mascotas del Grinch que son super chulas, la verdad están muy guapas, me encantan Pero no me tocó ni ninguna Huge Grinch, lo cual me hubiese encantado Porque como digo la Grinch me parece super guapo el modelo Pero no me tocó ninguna de las Huge ni la titánica Así que bueno, es normal, tampoco pude abrir demasiadas Pero bueno, la cuestión es que hoy vamos a poder por fin probar la titánica Subirnos encima, caminar con ella y gozarla Y luego posiblemente me vaya a alguna zona del mundo de Trades Para ver qué se está vendiendo, puesto que todavía no he ido No sé si habrá alguien vendiendo una titánica o cuánto la venderán Si habrán mascotas también, por ejemplo la nueva Huge de Navidad Que también me gustaría poder conseguirla Me comentasteis que no es la Santa Paus, sino que es la Mrs. Paus O algo así, es como la mujer de Santa Claus O sea, la señora Santa Claus Pues sí, la verdad es que no me había fijado y sí, creo que sí Entonces bueno, vamos a ver qué hay por ahí a la venta chicos Espero que os encante el vídeo de hoy Like y comentario se agradece un montón Código mía en la tienda de Robux Y felices fiestas, feliz año nuevo Bueno, lo vais a estar viendo este vídeo antes de fin de año Pero ya me entendéis Por si acaso no me veis cuando acabe el año Pues oye, ya os voy felicitando de antemano Mirad qué cosa más grande tío Es que mirad qué ojos O sea, me siento observado Eh, muy guapa De verdad, un millón de gracias al suscriptor que está por aquí Que se llama Mikekan19 Pues de verdad Se agradece, crack Vamos a ver un momentito Primero, ah vale, esto ya lo tengo claimeado De hecho que lo he claimeado antes Por cierto ¿Alguno de vosotros sabe por qué no funciona el buzón? Porque tengo por aquí regalos Y no me han llegado más O sea, se ha quedado en 18 Porque está cerrado el tema de los regalos No se puede ni recibir ni enviar Y cuando intentas reclamar cualquier regalo Te dice que está deshabilitado Y que no se puede utilizar Entonces, bueno No he podido hacer ningún vídeo nuevo de regalitos vuestros Porque como digo pues Lo habréis visto mucho de vosotros Está totalmente cerrado Y no se puede utilizar Así que F Esto no sé si se mantendrá después de Navidad Quiero pensar que sí, ¿no? Porque está guapo la verdad Del tema de poder enviar cositas a otras personas y tal Eh, te regalo una Huge Mian No hace falta, de verdad Es que me, me Es que me dais de todo Me cuidáis más De lo que me merezco Bueno chicos Vamos a hacer el tradito Con el suscriptor Y vamos a probar esta mascota Espectacular Eh, Mike Khan Cuando quieras Le he puesto Hacemos el trad de Mike Khan Eh, me pone así claro Vamos a ello Vamos a ello Madre mía, de verdad Eh, no sabía si esto iba a llegar Porque como digo No mucha gente la tiene O sea, a ver Ahora lo veremos La verdad es que no se cuenta Con cuatro interrogantes Esto guapa Una coronita Eh, no lo pone No lo pone, tío Vale chicos Tradito rico, eh Ah, me pregunta por privado Si se la puedo firmar Bueno, lo estamos viendo ya en vídeo Eh, no puedo firmar chicos Ya lo he comentado en otras ocasiones No puedo firmar Porque yo no tengo rango youtuber En este juego Tengo Obviamente soy youtuber star En Roblox en general Ponte un hombre y ya Ah, vale Bueno, pues eso está hecho Hombre Eh, eso está hecho Vale, pues eso sí que puedo hacerlo Y de hecho Esto puede quedar como una firma Porque está grabado Así que se va a ver en vídeo Que lo he hecho Así que bueno Espero al menos Gracias, de verdad Nada, hombre Para eso estamos Espero al menos que te sirva de algo Y que, oye Te haga gracia Ya que me la has prestado Que menos, ¿no? Perfecto chicos Aceptamos el trade Ahí está La mascota titánica La primera y única mascota titánica Que hay ahora mismo en el juego Pero tengo entendido Por, eh Cositas que ya he visto De spoilers Que este fin de semana Bueno, de hecho Este sábado O sea Fin de año El día 31 de diciembre Creo que van a meter Una nueva titánica Y, eh Creo que es el mono En versión balloon Ojo, eh En versión como la que yo tengo aquí de oro Digamos esta de aquí Pero el mono Ah, no lo sé Lo vamos a ver Yo ya lo voy spoileando Bueno chicos Ahí está Uy, qué guapo Cómo se ve en el inventario Además Me viene súper bien esto, tío Aunque no me la quede Obviamente porque se la voy a devolver ahora Vale, no me la voy a quedar, chicos No pensé que me la quedo Eh, me viene súper bien Para descubrirla Y tenerla y ver el inventario Es que es precioso, tío Ocupa un huevo, ¿no? Ocupa muchísimo espacio Qué tremenda locura Para montarla Le tienes que dar Le tienes que dar Y ya Ah, vale O sea, simplemente la clico y me monto Vale, tiene Coins 3 Y Titanica pone Siempre hace mucho más O sea, que es mucho más fuerte Que tu mejor mascota Oh, perfecto, tío Y montable Se viene, chicos Se viene el momentazo, eh Le damos Y, y Vale, espérate Vaya F Ha quedado un poco fail eso No pasa nada Quitamos una Y ahora sí Le damos Y Me he montado Ah, no me he montado Se pone detrás ¿What? Vale, se pone detrás O sea, no solamente es clicándole y ya está Así se equipa Ahí está Eh, y la tenemos ahí detrás del todo Fijaos El ejército de Huge Y la titánica detrás Imagino que se pone detrás del todo Para no molestar tanto, ¿no? O sea, que si vas con Si la tuviese aquí detrás mío justo Pues no me vería a mí mismo Y me molestaría mucho Pero fijaos ¿Qué locura? Lo grande que se ve O sea, las Huge Ya son grandotas, eh Pero es que eso es Espectacular Pues bueno, chicos Ahí está mi ejército Con la titánica detrás Que bonito, eh La verdad es que se ve Perfecto Se ve precioso No pongáis en medio Que está grabando No pasa nada, no pasa nada, chicos Vale, chicos Entonces ¿Cómo? Ah, vale Simplemente clico encima de la mascota ¡Oh, Dios! Ahí está Ahí está Me siento Mira Ahí agarrado al gorro, chaval Porque Mira cómo se mueve Vale, esto es muy La verdad es que El tema de montarla Me resulta muy, muy familiar Aquellos que juguéis Tapping Simulator Pues os pasará lo mismo Porque las monturas De Tapping Simulator Son exactamente iguales, eh Pero exactamente iguales El movimiento es igual, diría Y las mascotas son muy parecidas Así que, bueno No es una sensación Nueva para mí Porque, pues Ya lo pruebo allí Pero, oye Estamos en Pechimonitor X Y la verdad que se agradece Eh, muy bonita, tío La verdad que me encanta El diseño está chulo Con la bufanda Ahí, bien calentita Y su gorrito navideño Lo malo es que el ángulo de visión ¿Lo veis? Es un poco raro Eh, pero bueno Ahí está, chicos Mian subido en La primera mascota titánica ¡Ojo! Que podemos saltar con ella y todo, eh Mira cómo salta Nah, qué grande, eh De locos Bueno, chicos Ahí está Ya la hemos probado un poquito La hemos visto Muy chula La verdad es que Me gusta un montón Eh, pero bueno No No me voy a poner un poco triste Porque Como digo Van a venir nuevas titánicas Es algo que ya va a estar en el juego A partir de ahora En adelante Van a aparecer nuevas Igual que las Huge Así que, bueno Tendremos más oportunidades De conseguir Nuevas mascotas titánicas Y por ese lado Pues contento Y me parece una locura Lo grande que se ve en el inventario O sea, es que Es que, o sea No sé Pero Imagínate que tener Yo que sé 20 titánicas Esto tiene que ser espectacular, ¿no? Ver todo esto lleno de titánicas Pero bueno chicos Vamos a devolvérsela al suscriptor Bajamos de aquí ¿Cómo se vuelve? Atrás ¿Lo veis? O sea Le clicas Te viene Y cuando te la quitas Pip, 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 pip Se va detrás Madre mía La mejor Bueno chicos Vamos a devolvérsela Que Imagino que estará un poco nervioso Por si acaso Me la quedo No, hombre Ya sabéis que yo soy buena gente Vale Mikekan Muchas gracias de verdad Por el detallazo De haberme la dejado Está espectacular Titanic Jolly Cat Ahí se la devolvemos Es más Mira Se la devolver con un regalito Mira Te vas a llevar Un Grinch Bueno chicos Ahí está el regalito Vamos a ver si me lo acepta Me ha escrito Estoy temblando Te lo juro En serio Eres un grande Muchísimas gracias Gracias Y es un honor Nada a ti, hombre Por prestármela Y bueno chicos Vamos a ver En la zona de Trades Puesto que Ya hemos hecho Lo que me apetecía a mí Ahora mismo En este juego Quiero ver Qué mascota Tío, ¿por qué se me ponen las hardcore? No entiendo Por qué se ponen las hardcore En este mundo Que aquí no sirven para nada La verdad Vale, ahí está Solamente dos mascotas más Y tendré todo en huge Ostras, pobre suscriptor Que me ha dicho No me la ha firmado F Ostras, que se me ha olvidado De verdad Te la firmo ahora mismo Vamos a ver Eh, mira Aquí La fegatuna Se llamaba la fegatuna ¿What? Eh, la firmo con mi nombre O que es que no sé Cómo quieres que te la firme Te voy a poner Mian Eh, carita sonriente Vale Firmada Vamos a ver Si se ha firmado correctamente Ahí está Puchicos Nada Queda registrado Que está firmada con mi nombre Ahí se le devuelvo La mascota Con mi nombre Como digo Pues eso No la puedo firmar aquí Eh, oficialmente Porque no tengo el rango youtuber Lo siento mucho Pero bueno Al menos, oye Queda como que está firmada ¿Vale? Eh, nos podemos ir Como digo A la zona de Trades Y vamos a echar un vistacito Pues acabamos de llegar Y, eh, nada más llegar ya Me encuentro A un crack por aquí Con un montón de pingüinos Y, eh La nueva mascota Santa Bueno, o Mrs. Paws O como se llame Qué guapa es, eh La verdad que me gusta Hombre, la Santa Paws también Porque la Santa Paws Tenía como Una bolsa llena de regalos En la espalda Lo cual quedaba guapo La verdad que me gustaba bastante Me encantaría conseguir las dos Este de aquí Tiene varias, tío Creo que Hay bastantes, ¿no? O sea, para el poco tiempo Que lleva se han conseguido muchas Creo que hay Más de 20.000 ya Que se han descubierto Por lo que empieza a ser una gigante Como que tiene mucha gente Lo comprendo Porque es de huevo No es de Robux Por lo tanto, pues Eh, simplemente Perdiendo una Yo que sé Bueno, unas cuantas horas O días Pues acabas consiguiendo La tarde o temprano La tendrás Eh, pero bueno Vamos a ver Si hay algo interesante Que de momento Por cierto Pues no estoy viendo Creo que hay nuevos Stands De venta Eh, mira Una hacket Eh, esa ya está un poco Antecuada La verdad Eh, y están nuevos Por aquí No me interesa ninguno Ya tenemos Eh, mira este que chulo El de la medida está guapo, eh Vale, pero hay que completar El, el calendario Ok En esta zona No hay nada interesante Me voy a mover A otro servidor Nuevo servidor Eh, algún crack Con mascota gigante Bastante chula Fijaos 358 billones Imagino que será Este, sí Y tiene, mira El cofre gigante, eh Está guapo, la verdad Tiene algunas chulas Pero a la venta No hay nada interesante ¿Qué tiene este de aquí? Vale, tampoco Nada interesante Eh, hay algunas exclusivas Pero pequeñitas Huge Ni una, tío Y por cierto Titánicas tampoco veo, eh Esto La gente no se quiere Deshacer de la titánica Pero ni loco Vamos A no ser que haya alguien Que tenga varias Dudo que encontremos Ninguna a la venta Bueno, me parece a mí Que hoy no debe ser el día Eh, debe estar todo el mundo No sé De resaca navideña Porque no hay casi nadie, tío Entran en 7 o 8 servidores diferentes Y, eh Muy pocos stands Y los pocos que hay No tienen mascotas Huge interesantes Ni nada así De navidad Ni Ni la Santa Pau Esta nueva Ni nada Así que bueno Eh, en este lado Tenemos Una gigante interesante Uh, mira Esta está guapa, eh Esta no me importaría Para nada Comprarla Y de hecho Y de hecho Creo que está incluso barata Es que no pone Cuantas hay, tío Esto de que no ponga Cuantas hay La verdad es que no lo comprendo Debería ponerlo En todas las mascotas No entiendo por qué Hay algunas mascotas Que no te dice Cuantas hay, ¿sabes? Es bastante absurdo Eh, pues bueno Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Puesto que no hay Mascotas interesantes Y, eh No sé Yo si encontraré alguna hoy Así que nada Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Viendo la nueva titánica Ya y sintiéndola Pues en mis carnes Eh, pudiendo Por fin Subirme encima de una Probarla y tal Y nada chicos Lo dicho Por aquí me despido Que paséis Tremendas fiestas Like y comentar Si agradezco de gomian Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao